Este fin de semana la Casa de Extremadura en Azuqueca ha celebrado su fiesta de la matanza tradicional. Tres días en los que hemos podido ver cómo se realizaban las morcillas y los chorizos de manera artesanal. Y tres días en los que la carne del cerdo ha sido la protagonista de la mesa. También las migas estremeñas que como ven estaban especialmente buenas. El domingo se celebró el cocido con carne de matanza. Más de 300 personas degustamos este rico plato que se iba sirviendo disciplinadamente. Entre los invitados hemos podido ver al presidente de la Cámara de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. Al consejero de Economía Sostenible, José Luis Escudero. Y al alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, entre otros. Que también degustaron la carne y el cocido preparados por las mujeres y hombres de la Casa de Extremadura. El Coro de la Jara, formado por socios de la Casa de Extremadura, se encargó de poner la música para que todo el que quisiera se echara un baile. Con música e imágenes les dejamos este pequeño reportaje. Con música e imágenes les dejamos este pequeño reportaje. Con música e imágenes les dejamos este pequeño reportaje. En el Lavaero te he visto lavar, te he visto la liga y eran colorá, eran colorá, eran colorá, en el Lavaero te he visto lavar. Música 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 Música